Impresiona ver la caída del sol, como decimos nosotros. En cuestión de minutos y de segundos, el astro sol se oculta aquí en el océano pacífico de Guatemala. Primero era todo un color completamente amarillo. Ahorita se está mezclando el amarillo con el anaranjado. Todo esto es obra de Dios. Y como dice el Salmo 8, Señor que es el hombre, apenas igual a un Dios lo hiciste, lo llamaste a estar contigo. Qué hermoso ver cómo en la arena y en el agua se refleja el astro sol. Está por ocultarse y tendremos un espectáculo de la naturaleza. Y la naturaleza nos desafía a protegerla, a cuidarla y hagamos de nuestra casa común una tierra habitable para todos. Señor, nos has hecho a tu imagen y semejanza y nos das esta naturaleza para que nos la gocemos, para que nos la disfrutemos. Veamos cómo el sol ya se está metiendo, usando una figura. Pareciera ser que se ocultara y se metiera a las profundidades del mar. Pero no es así. Del otro lado de estas costas de Guatemala tenemos las costas de Tainlandia, de Camboya. En línea recta de Guatemala se puede llegar en barco directamente a aquellas tierras del continente asiático. Esperamos ahora un nuevo amanecer, un nuevo amanecer que sea lleno de esperanza, lleno de esperanza para nuestro mundo, lleno de esperanza para nuestra patria Guatemala, la que soñamos como una Guatemala distinta y mejor después de la pandemia, distinta y mejor en justicia y en solidaridad. El sol se ha ocultado y vale ocupar la pregunta, se ha metido en el mar. Pasen buena noche.